Hace un par de meses, Ekaterina cambió su coche europeo por uno chino. El mantenimiento de su viejo coche se complicó tras la retirada de las marcas occidentales del mercado ruso. Hace un año, muchos tenían dudas sobre los coches chinos. Algunos los compraron y otros ahora tienen una experiencia de primera mano. Así, muchos siguieron el ejemplo, porque el precio de un coche chino hoy es estable y más o menos competitivo en comparación con las marcas europeas. BMW, por ejemplo, también está representado, pero el precio es muy alto. Después de que Rusia lanzara su operación en Ucrania, empresas de Alemania, Estados Unidos, Corea del Sur y Japón pusieron fin a sus ventas, suministros y servicios oficiales. Algunas vendieron totalmente sus activos rusos. Sus coches y piezas de recambio siguen llegando al país, pero son mucho más caros. Las marcas de automóviles chinas han ocupado su lugar y la cuota de automóviles chinos nuevos superó el 60% en 2023. Casi el doble que el año anterior. En febrero de 2022, China solo tenía el 9% de la cuota de mercado ruso. Los expertos predicen un mayor crecimiento en 2024, ya que las empresas chinas ya han exportado volúmenes récord de coches a Rusia. Hay dos motivos principales. En primer lugar, casi todas las demás marcas han detenido sus exportaciones a Rusia. Por temor a las sanciones, los fabricantes de automóviles surcoreanos, japoneses, europeos y estadounidenses han detenido las exportaciones. Por lo tanto, solo provienen de China. La segunda es que en los últimos 5 o 7 años la fabricación de automóviles chinos ha mejorado significativamente en calidad. La cuota de concesiones que venden coches chinos en Rusia creció del 31 al 65% en 2023. El número de modelos y modificaciones también está creciendo. Algunas de las fábricas que fueron utilizadas por los fabricantes de automóviles occidentales ahora están ocupadas por fabricantes de automóviles chinos. Moscú también está fomentando la localización con la esperanza de que ayude a revivir la industria de fabricación de automóviles de Rusia. El Ministerio de Industria y Comercio y el gobierno estimulan e intentan garantizar las importaciones y el ensamblaje en Rusia y luego esperan localizar. Las empresas rusas también intentan cooperar con las empresas chinas para ensamblar coches chinos en el país. Moscovic, una empresa automovilística de larga tradición en la era soviética, ha empezado a ensamblar coches chinos con su propia marca. En los últimos tiempos el panorama de las carreteras rusas ha cambiado radicalmente. Los fabricantes de automóviles chinos ahora juegan un papel principal en el mercado y también en su recuperación. Algunos analistas dicen que esta tendencia creciente refleja la realidad de una relación cada vez más profunda. CGTN en español.